¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo ese tiempo, 132 jugadores han podido jugar aunque sea un minuto en la Liga MX en cualquier otro equipo. Después del cese de José Saturnino Cardoso, Antonio Mohamed está sonando. ¡Suscríbete al canal! Hizo un homenaje a este basquetbolista que agradeció a todo su público latino. Gracias por ver el video. Para todos los amantes del basquetbol, hoy es un día muy especial, pues después del partido de los Cavs frente a los Spurs, se retirará el mítico número 20 de Manu Ginobili, que utilizó durante 16 temporadas y ganó 4 anillos. En el canal tenemos a Diego Armando Maradona. Yo soy Paulina García Robles, esto fue SC Ahora Digital y sigan conectados.